El tercer Serious Game Comenzamos del tercer Serious Game, un evento que es importantísimo para el Centro de Simulación Empresarial de la Universidad Francisco de Victoria porque es un evento que plasma todo el conocimiento que tenéis a lo largo de las carreras o de los grados en los que estáis involucrados con una interrelación universidad-empresa en el que todo lo que habéis aprendido a través de simuladores lo plasmáis con empresas y os van dando un patrón de comportamiento que luego tenéis que llevar a cabo en todas las empresas donde trabajéis en el futuro. En el caso del primer grupo me ha parecido que el equipo directivo está muy bien conformado con sus áreas bien definidas. La directora general tenía un perfil bastante senior para ser de primero, tenía claro su rol y además sabía que era una buena comunicadora con agilidad verbal, resuelta, muy bien, las ideas bastante claras y que se dejaba guiar y aconsejar y parecía que recepcionaba bien los consejos que le hemos dado desde la empresa. Me ha gustado bastante la distribución que tienen de los roles dentro de sus empresas. Creo que siempre ha habido una persona que ha liderado más quizá el discurso y creo que igual tenían que haber sido más complementarios. Pero en general, bien, con soltura, sí que con grandes diferencias quizá entre los niveles, entre gente de primero y gente de cuarto, pero en general muy bien. El segundo grupo se notaba que ya tenía más rodaje, que estaba más resuelto en cuanto a la forma de plasmar su idea de negocio, sus perspectivas, etc. Ese seniority ya de llevar 3-4 años en la universidad se ha percibido. Quizá destacaría o haría hincapié en función de a dónde les toca ir, si les toca ir a ver anunciantes, si les toca ir a ver agencias de medios, como en otro caso, que el protagonismo recaiga sobre el de marketing en el caso de que vengan aquí, el financiero en el caso de que vayan a negociar con una gran distribuidora, por ejemplo. Eso es lo que les recomendaría. Estoy contento con el comportamiento, con la presentación que han realizado, pero me daba la sensación de que el producto quedaba un poquito deshilado, suelto, por así decirlo. O sea, he hecho alguna pregunta que yo considero en mi mercado bastante sólida, bastante importante, y no he visto una contestación. Se quedó un poquito, digamos, abierto. Primero les estoy viendo muy motivados, bien preparados, han pensado las cosas bastante y también veo que tienen bastantes cosas que aprender, de cosas básicas y también de cosas del día a día, en esas cosas están un poquillo verdes. Me parece una iniciativa fantástica porque actualmente existe una brecha enorme entre el mundo académico y el mundo profesional y con iniciativas como esta podemos tender a reducir la brecha. La universidad tiene que estar ligada a la industria, o sea, realmente es una preparación y todo lo que sea llevar lo que es la situación real al alumno o transmitirlo, me parece ideal. Es como las cosas que luego tenemos en el día a día, en la realidad de la vida, pasarlas antes cuando puedes aprenderlas y cuando los errores no te dejan en pelotas delante de un banco o delante de una empresa. Me parece una iniciativa fantástica, pero no solo para el paso de la universidad a la vida profesional, para la vida en general. Y el hecho de que haya estas iniciativas y que además se enfrenten a esos problemas reales hace que seguramente mejoren en su desempeño profesional. Queremos lo primero de todo daros a todos la enhorabuena por vuestro trabajo, porque los cuatro grupos habéis trabajado muy bien y además habéis visto lo que es batirse un peine, ¿no? Es decir, con las empresas, interrelacionando y veis que un simulador nos puede dar mucho juego para ver cómo sus resultados junto con las empresas podemos salir al mercado con una empresa. No tenéis nada más que aplicarlo el día de mañana, sobre todo los de cuarto que ya salís al mercado. Los demás vais a tener más oportunidades. Bien, queremos deciros que los cuatro grupos nos han gustado un montón, pero evidentemente como en la vida mismo hay un ganador, ¿no? Bien, quiero, entre todos hemos deliberado y el equipo ganador de este tercer Serious Game es el equipo cuatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!